¿Qué te vuelve el espejo cuando mirás que tenés casi 30, sos capitán de un equipo, estás en la Copa Argentina en una instancia decisiva, estás conforme con vos, con tu carrera? Sí, la verdad que uno cuando mira para atrás, la verdad que personalmente me siento bien, me siento orgulloso de tener casi 10 años de carrera y ojalá que sean algunos más. Y bueno, también contento de ser un referente de este club, la verdad que es un club donde me siento cómodo, donde me tratan muy bien, así que la gente siempre me da su muestra de cariño, así que creo que es una responsabilidad por ahí estar tanto tiempo en el club, mantenerse, y bueno, me parece que eso es una responsabilidad doble. Jugaste en Boca, tuviste la posibilidad de jugar certámenes internacionales, ¿cómo se juega esta Copa Argentina que hay que dirimir la historia en 90 minutos? Y es difícil, es difícil porque como se ha visto, son partidos donde nadie regala nada, se ha visto equipos de primera que han perdido con equipos de otra categoría, lo cual está bueno, ¿no? Medirse con rivales de otra división, me parece que es una posibilidad de que todos se muestren, así que nada, creo que va a ser una instancia complicada, vamos a jugar entre un rival que, bueno, todos conocemos la calidad de sus jugadores, así que ojalá que podamos hacer un buen partido. ¿Cuánto influye la supuesta o casi vuelta de Verón al fútbol argentino? Mucho, mucho para ellos y para nosotros también, porque no es lo mismo, sin desmerecernos al jugador estudiante, pero todo el mundo sabe lo que genera Verón para sus compañeros y para nosotros como rival también, un jugador de la categoría de él, primero, personalmente, creo que es una alegría para el fútbol argentino que un jugador como él siga jugando, me parece que es muy bueno y, bueno, nosotros trataremos de complicarle un poco las cosas, de hacer nuestro trabajo y, bueno, neutralizar todo lo que puedan hacer ellos. Tengo dos o tres preguntas puntuales del juego. ¿Te sale instintivamente el pase de gol o lo buscás o vas leyendo la jugada? No, no, uno trata de, digamos, las situaciones de juego se presentan de forma variada. Hay veces que, bueno, uno decide definir o terminar la jugada uno, otras veces queda el pase. Por ahí en la posición mía muchas veces quedo yo en posición de habilitar a otro compañero y también disfruto mucho de eso, de poder meter un pase de gol, siempre también es lindo. ¿Sentís que la experiencia te dio la posibilidad de tener el hándicap en el desarrollo del partido e ir ubicándote en posiciones que en definitiva le dan cierta rentabilidad al equipo? Sí, sin duda que los años a uno, digamos, le sientan bien, porque uno va viendo cosas que por ahí de más chico no tiene la capacidad de ver. Seguramente que uno puede manejar mejor los ritmos del partido, la ubicación en la cancha, creo que son varias cosas que te aporta el ir jugando. ¿Cuántos jugadores en el fútbol argentino interpretan el juego? Hay mucho, hay mucho. Me parece que si me preguntás puntuales que yo creo que entiendan y a mí me gusta mucho, bueno, obviamente Riquelme, me parece que es por excepción el que mejor lo entiende. Sin duda que si por ahí el que tiene la posibilidad de verlo, desde arriba prácticamente son todos movimientos pensados, digamos. Entonces tiene prácticamente un mapa de la cancha, de sus compañeros. Entonces, bueno, él creo que es uno. Después el Pocho Insuba también es un jugador que entiende. Creo que hay muchos jugadores. La verdad que el fútbol argentino tiene grandes jugadores y ojalá que se siga enriqueciendo de esos jugadores.